si lo tuyo eran las ofertas de supermercado seguro recordarás lo siguiente tiendas de todo con ese eslogan tan recordado de todo tiene de todo fue un almacén departamental que literalmente se podría encontrar de todo supermercado tecnología ropa etc hacia finales de los años 60 en la capital se veían cada vez más con tiendas de autoservicio en aquellos años en la gran ciudad surgían diversos formatos aurrera su mesa comercial mexicana y gigante ya se asomaban en la ciudad pero más allá de estas existían pequeñas cadenas que fueron poco conocidas pero con un gran ánimo de crecimiento entre todas ellas existía de todo sí de todo la cual buscaría posicionarse como un concepto de hipermercado que hasta entonces no había en la ciudad para ello se pretende buscar una imagen que pudiera poco a poco ser conocida entre los habitantes para ello buscaría a la persona ideal que pudiera diseñar el logotipo de la tienda en 1969 un reconocido diseñador gráfico dejaba huella en el país participando en la identidad gráfica de los juegos olímpicos de méxico 68 y en el equipo que realizaría la señalización e iconografía de la primera etapa del metro de la ciudad de méxico se podría decir que wyman ya comenzaba a ser conocido en méxico lo que motivó a que éste fuera contactado por la naciente tienda de todo para el dueño de la micro cadena de todo era importante hacer crecer la publicidad y su importancia dentro del concepto de supermercado pero como ya lo había pensado necesitaba una identidad gráfica que fue lo que se le ocurrió contratar a wyman para diseñar el logotipo de de todo lance diseña el logotipo de la empresa basándose en una peculiar obra arquitectónica se inspiró en el poema mural de un conocido arquitecto el mismo que ya había sido visto en otras estructuras de la ciudad matías goeritz pocos cocodrilos locos esta extraña escultura estaba adosada a un edificio del arquitecto ricardo de rovina en la calle de niza en la zona rosa construido en 1967 y en otros poemas visuales de goeritz como el eco del oro de 1966 muchos aseguran que wyman plagió el trabajo de matías pero fue todo lo contrario ambos tenían una estrecha relación lo que hacía que su trabajo fuera similar al final los dos colaboraron con el trabajo de la tienda goeritz diseñó las lámparas que habrían de iluminar la tienda un diseño bastante similar al de las lámparas de la iglesia de la medalla milagrosa dos genios del arte contemporáneo la visión de un diseñador gráfico con la de un arquitecto hizo que la microempresa de todo surgiera y saltara a la fama por su peculiar anuncio en la entrada de su sucursal es así como en 1973 abriría la primera tienda de todo ubicada en avenida félix cuevas al sur de la ciudad la tienda de todo comienza a conocerse digamos que el concepto que se manejó fue el tipo hipermercado aunque la tienda no era de gran dimensión como sus competidoras pero si se podrían encontrar varias cosas como por ejemplo cosas que posiblemente en otros lugares no se llegaban a manejar mucho como juguetes o aparatos electrónicos en poco tiempo de todo se expande a la esquina de avenida universidad y copilco a comparación de sus competidoras de todo se promocionó principalmente en la radio en donde por lo regular contaban sus variantes promociones que generalmente se llevaban a cabo durante el año entre ellas las ofertas de navidad y quizá el más popular fue la gran venta monstruo la cual era anunciada por un curioso dinosaurio pese a sus grandes baratas el hecho de vender grandes cosas y contar con tiendas bien posicionadas la existencia de de todo solo duró algunas décadas qué pasó después simple y sencillamente no tuvieron la suficiente competencia como para seguir en el mercado de supermercado en la capital existían muchos almacenes y para finales de la década de los 90s llegaba walmart a méxico complicando más las cosas pocos supieron que la empresa quebraría por falta de atención las dos sucursales existentes la de félix cuevas y copilco fueron adquiridas por el supermercado estadounidense y eso terminaría por borrar a la marca de todo del mapa a la fecha quizá no muchos lo recuerdan además de que no rondan muchas fotografías e información en internet por lo que no hay muchos rastros de su existencia alguno de ustedes lo recuerda de todo tiene de todo tiene de todo tiene Gracias por ver el video.